Estamos trabajando en el ITU, un poco atípico, digamos, porque vamos a comenzar, digamos, un periodo electivo, digamos, en el segundo cuatrimestre de este año, que se trata de la carrera de la Tecnicatura en Producción Porcino. Es una Tecnicatura que tiene una duración de tres años, tiene 34 materias, la mayoría de las materias son cuatrimestrales, hay materias técnicas, digamos, lo que hace la parte veterinaria, hay materias, digamos, lo que hace la parte empresarial. ¿Qué horarios, justamente, se tienen las clases? Mirá, los horarios son de las 17 horas hasta las 23 horas, todos los días, incluso hay algún año, puede ser que sean cuatro días a la semana, ¿no es cierto? Por ahí, si bien es presencial, en la generalidad puede haber alguna clase híbrida, virtual. Te digo que hay muchísima demanda de trabajo para estas Tecnicaturas, lo que son las Tecnicaturas en Granja y Tecnicaturas, para las tres Tecnicaturas, ¿no? Ahí está la de Granja y Producción Avícola, que es la tradicional, con la cual se inauguró el ITU allá en el año 2005. Con todo el apoyo del grupo empresarial Mota, sobre todo, para generar y para capacitar gente acá, digamos, en la zona, que es una zona netamente... La cadena de valor avícola, vos sabés que es una de las principales, y bueno, hay otra cadena de valor que es la Porcina, hoy en el país, que está tomando un gran impulso y por la cual, digamos, nosotros teniendo contacto con las cámaras empresariales, empresarios, digamos, también nos están pidiendo... Están pidiendo moverse en capacitar gente porque es una necesidad imperiosa, digamos. Se están haciendo fuertes inversiones, hay una muy buena demanda, pero lamentablemente no se consigue mano de obra calificada. Son tres años, vos sabés que la UADER es una universidad pública de la provincia de Entre Ríos, no tienen que pagar un centavo para estudiar, que eso hay que valorarlo, está en el medio, digamos, en Crespo. En Crespo el estudiante no tiene que viajar para alquilar algún departamento en alguna ciudad fuera de... como fueron en otras generaciones, o lamentablemente en las generaciones anteriores, no teníamos esa posibilidad de hacer una carrera universitaria en nuestro terruño, ¿no? Hay un destacado plantel de docentes que son también de la ciudad de Crespo, genera trabajo para el sector educativo de la ciudad de Crespo, porque son profesores de la ciudad de Crespo. Por ahí, digamos, puede venir algún profesor de Paraná, pero el 90% es de acá de la ciudad de Crespo. ¿Para inscripciones, para interiorizarse, dónde tiene que ir? Estamos en un periodo de pre-inscripción. Para pre-inscribirse hay que entrar, bueno, a la página web de UADER, Facultad de Ciencia y Tecnología, el sistema SUI Guaraní, se hace ahí la pre-inscripción. Ahí ponen los datos básicos que le pide, el programa lo va llevando, y a partir del 25 de julio, cuando ya, después de las vacaciones, se pueden dirigir al ITU, que estamos en calle 3 de Febrero, e Hipólito Yrigoyen, en la planta alta. Bueno, hay un cartel ahí que dice Instituto Tecnológico Universitario, no le pueden errar, digamos, suben ahí a la planta alta, y bueno, ahí hacemos los trámites de la inscripción, para alargar los primeros días de agosto, ¿no es cierto? Si bien hay muchos cupos, pero bueno, es necesario, porque después va a cerrar, digamos, la pre-inscripción, y bueno, queremos contar, digamos, con la pre-inscripción para el 31 de julio, ¿no es cierto? Hay becas, esta es la beca Manuel Belgrano, que son 12 pagos de un sueldo mínimo vital y móvil por mes, algún estudiante se puede solicitar. Hay otro detalle también que, o sea, en esta carrera pueden estudiar alumnos que hayan egresado de la escuela secundaria, y también está la posibilidad de que alumnos que hayan egresado a la escuela secundaria, pero que estén adeudando materia, o que no tengan el título de la secundaria, si tienen más de 25 años, lo pueden hacer a la Tecnicatura Universitaria, tranquilamente.